Mira, yo creo que si tú das con esa clave Nosotros la suscribimos La dificultad está precisamente En encontrar esa vía Tú dices algo que es en abstracto Absolutamente correcto Si hay una movilización general Que confronte abiertamente El régimen Pues entonces Estaríamos sacándonos la lotería ¿Bien? Porque significa que habría entonces La oportunidad de echar abajo O a patadas este régimen Ahora, esas condiciones que sí existen Para hacerlo Le falta la fundamental La dirección La dirección que permita Efectivamente Llegar a ese tipo de escenario Yo no veo cómo podemos lograr Con esta dirección actual Un escenario de confrontación abierta Más creo probable Que se produzca Una especie de agotamiento absoluto y total De los resortes De sostenimiento De mantenimiento De auto No sé cómo llamarlo Es decir Este juego de fuerzas Que mantiene el régimen Tiende al agotamiento Sí, absolutamente Entonces Por ejemplo Yo he tenido serias noticias Que hay rumores múltiples En la Guardia Nacional Que es el nido de los cacos De las fuerzas armadas Pero que son el único poder real Existente De despliegue De unidades En todo el país En pequeñas unidades De control poblacional Y de territorio Y que tiene la ventaja Sobre las otras fuerzas armadas Que tienen una perfecta Sincronía de movimiento En base Al control territorial Para resumirlo O sea De haber un movimiento En Venezuela Es la Guardia Nacional Dirigida por un ampón Que es el tal Reverol Jefe del cartel de los soles Indudablemente lo es Entonces Yo no sé Si al señor Reverol Un día de esto Amanece con la bragueta Para atrás Porque lo quieren sacar Los otros segmentos De las direcciones militares O el propio liderazgo civil Comilla lo de civil De Maduro Y entonces Entran en conflicto abierto Porque El 90% De los De los De los cambios de régimen Este No es tanto La presión Que viene de abajo Sino La presión Que desde arriba Se establece Entre los Espirantes A ser los Monopolizadores De ese poder Yo he sostenido La tesis Un poco Un poco peregrina De que se van a caer Tiros entre ellos Yo no puedo andar Diciendo esto Como una tesis De 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 Expedita Hacia el poder Porque Ya que empiecen A caer A tiros Vaya usted A saber Como termina Pero El régimen Está en las últimas Porque No va más La economía Socialista No va más El reparto De comida No tienen Los ingresos Que le permitan Sostener una amplia Burocracia clientelar Han dolarizado Toda la economía Los salarios No están dolarizados Pero Este La vasta clientela Dependerá De que el gobierno Y el estado Sigan funcionando Generando divisas De la renta Y no hay De que Porque acabaron Con PDVSA Acabaron Con las Con las Con las Con las Empresas Básicas Acabaron con PDVSA Y han acabado Con las fuentes De ingresos Y acabaron Con la posibilidad De emitir moneda Con la que Con inflación O hiperinflación Este Subsidiaban El gasto público Y pagaban Aunque fuera Con billetes Prestados Este De la De las imprentas Que no habían terminado De imprimir Cuando ya había perdido La mitad del valor Cada billete Entonces Es una situación Terminal La economía Chavista No va más El socialismo Se acabó Los clas Se acaban La repartida Real se acaba La dolarización Se los comió vivo Y ellos Como casta De 4 5% Del país Celebran Esa dolarización Porque por fin Pueden volver A mover Su plata En los circuitos Bancarios Allí donde Los dejan Establecerse O parar Sus aviones Privados O parar Digamos Sus autos De lujo O sus pasajes De avión Que todavía No se los Quitan Digamos De muchos Destinos Del mundo Esa casta Está condenada A perecer Pero hay que Empujarla Y si como Empujadores Tenemos A Borges A Caprilito A Leopoldito A ¿Cómo se llama? Al Guaidó O a Estos Digamos Paniaguados De 20 años Que han envejecido Capitulando Y vendiéndonos El alma Bueno Yo la verdad Que no sé Cómo es que Se operan Estos fenómenos Amigo No sé Cómo es que Va a ocurrir Esa clase Política Ya cumplió Todos los Pasos Para Ser suicida Para ser Digamos Después de haber sido Obisidas Pasar a ser suicida Porque ¿Qué es lo que Puedes sostenerlo En el poder? Y tú sabes ¿Cuál es la gran Palanca Que sostiene Este poder? La complicidad De la oposición El presentarles Como una Como una Como un gobierno Legitimado Por un sistema Electoral Y como los yanquis Le meten a la Idiotez política Creyendo que Si es por elección Si vale el gobierno Que se designe Ellos mismos Todavía apenas Empiezan a sufrir Las consecuencias De tener un gobierno Ilegítimo Porque electoralmente Fue fraudulento El gobierno Biden Bueno Quizás todavía No alcanzan a entender Que nosotros somos Hijos del fraude Electoral Desde la propia Constituyente Del año 2000 Entonces ¿Qué puede uno decir Sobre un país Que perdió la chaveta Que perdió la bruta Que perdió su Empresa Que perdió sus bancos Sanos Y se quedó Con los bancos De los narcos O de los traficantes De blanqueo O de las industrias Privilegiadas Digamos Vendiendo De a un mercado Cautivo Y con nexo Con los que Los dejan funcionar ¿Qué hacer Con un país Aislado Comercialmente? Este Bien No sé Sinceramente Uno puede Echarle ganas Al asunto Y suponer Que Alguien Nos ayudará Pero Estamos ya Muy viejos Para andar Pregonando Los reyes magos Esto es una Y usted a lo mejor Tiene razón En lo de la propuesta No es que sea suya Es una propuesta Que viene De lo profundo De la historia El estallido social Puede eventualmente Ser la única salida Pero la pregunta Usted mismo No puede responderle Igual que yo No puedo ¿Quién dirige El estallido social? ¿Y qué proponemos En lugar de Maduro? ¿Qué se pone? Bueno Yo le voy a ser sincero Yo no voy a andar Con el jueguito Tonto este De proponerle Alternativas Frente a Maduro Este Pongan a fulano Elijamos a fulano No Así que Nada de eso vale Todo es estafa Perdónenlo Detenidamente Digamos Caramba No voy a decir Que es cantinflérico Pero Caramba Una especie De darse vuelta A uno mismo Sin encontrar Una salida Con el léxico Apropiado Para decirle La solución es tal Yo creo Que la crisis Del estado Está en una situación Terminal Y que En ausencia De control Del territorio El país Tiende a la fractura Territorial Aquí Si se alza Un sector Y se queda Con la Mitelo Llano O se queda Con el Zulia O se queda Con el estado Bolívar No sería Nada extraño Porque lo que Hace a un estado Es la unidad De su territorio Y una fuerza Digamos Una capa cortical Que son sus fuerzas Armadas Las que Logran Constituir la defensa De ese estado Común a todos Pero si el estado No es común Y ya Yulexi Controla Petare Y el otro Controla Como se llama La 905 Y el tren De agua Controla Para acá Y los planes Oriente De Puente De Puente Ayala Controla Y controlan Cumaná ¿Qué es lo que Queda por decir? Vienen las guerrillas De Irán Que ya se han establecido El Jizmulá Pero también Vino la gente De Israel Que anda Cazando Cazando terroristas Al Medio Oriente En Venezuela Y también Están la FARC Y el ELN Pero el ejército Colombiano Cualquier día Esto puede verse Tentado Echarle una perseguida Al interior De la frontera De manera que Este bochinche De grupos armados De franes Etcétera Vaya usted a saber Cómo termina En la disgregación De un estado nacional En estado de coma Como está el de Venezuela Bien Esto es interminable Amigo No sigo Gracias doctor Bueno En privado Hemos acordado